Música Bonita que andas ahora Donde anda el brujo, pan del indio, del indión, de la gitana Pa' que te lea las barajas y te diga la realidad Déjate de tanta vaina Que por ser tan desconfiada te aseguro mi adorada Que te envenenan el alma con mentira y con maldad Si supieras lo sincero que yo soy Que la única realidad es que yo te quiero Si en vez de sentirse sed, quiere el amor No dudaré de este amor que de esto llevo Entonces pícame y dime la razón Porque se han perdido todos mis pañuelos Y esa es mi fotografía y ese es el rincón Dime lo que significa esa oración Porque tiene el nombre mío Te aconsejo pa' que salgas de ese rol Porque de seguir tu rara devoción Vas a quedar sin marido Y el cuadro de San Antonio lo ha quemado De tanto prender la vela Porque dice que yo sigo enamorado De la morenita aquella Dejate de vaina negra Que yo mi amor te he brindado Dejate de tanta friega muchacha Que ya me tenés cansado Dejate de tanta friega mi vida Que ya me tenés cansado José Jaime Amaya Carlos Lea Y José Carlos Acosta De este oro Pedro Collazo Y Juancho Pertún Orgullo de mis canciones Buenos días Tu esencia negra mía Te hacen presas de la intriga Que te causan las mentiras Sin saber que de la envidia Nace tu rara actitud Si el que yo tenga una amiga Esa no es razón querida Pa' que te pases la vida Con cuatro velas prendidas Quemando tu juventud Yo he querido complacerte corazón Pero tu comportamiento no lo aguanto Yo he querido eternizar nuestra ilusión Y acabar con lo posible de un fracaso Quiero sentir el fuego de tu pasión Y no el fuego del mechón Que esté en el cuarto Para que amargar más nuestra situación Sin pensar que por una equivocación Nuestro amor se acabaría Y si te empeñas en ver lo que no soy Y si te empeñas en ver lo que no soy Lo mejor será nuestra separación Y si acabas que te querías Te aseguro que San Antonio también Hoy se encuentra resentido Porque anoche observando la imagen de él Me quiso pedir auxilio Y eso tiene su castigo Eso no tiene perdón Tú puedes pelear conmigo Pero con el santo no Tú puedes pelear conmigo Muchacha Pero con el santo no Para mi jada Patricia Ustaca En Apo Nuevo ¡Suscríbete al canal!